Baila con la punta del pie, goce con la punta del pie Baila, doctorito María, con la punta del pie Baila con la punta del pie, goce con la punta del pie No me digas que tú no fuiste a la rumba y yo te avisé Baila con la punta del pie, goce con la punta del pie Con la punta, con la punta, con la punta como el peonet Baila con la punta del pie, goce con la punta del pie Y si quieres guarachar, con la punta del pie ¡Bailé con la punta al pie! ¡Consejó la punta al pie! ¡Y de pie a la fiesta volando a que yo te enseñé! ¡Bailé con la punta al pie! ¡Consejó la punta al pie! ¡Es que si me pasa ver que el perigo era sordo, yo paro el tren! ¡Bailé con la punta al pie! ¡Consejó la punta al pie! ¡Bailé con la punta al pie! ¡Consejó la punta al pie! ¡Y de pie a la fiesta volando a que yo te enseñé! ¡Bailé!